Miguel Uribe puso contra las cuerdas al presidente al señalarlo de ignorante y mentiroso. Petro respondió. Los políticos se enfrentaron nuevamente, esta vez a raíz de las recientes inundaciones en el norte de Bogotá. Un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el senador de la oposición Miguel Uribe Turbay se revivó tras las recientes inundaciones en el norte de Bogotá, generadas por fuertes lluvias. Esta vez el debate se centró en las responsabilidades políticas por los problemas estructurales en la ciudad, especialmente en la autopista norte. La controversia comenzó cuando el congresista Miguel Uribe Turbay, que aspira a ser candidato a la presidencia de su partido en Centro Democrático, aprovechó la ocasión para criticar al mandatario. En una intervención ante los medios, el senador apuntó a Petro afirmando que gran parte de los problemas en Bogotá, incluido el caos en la autopista norte, son consecuencia de decisiones mal tomadas durante su mandato como alcalde de la ciudad. Según el legislador, Petro es un ignorante y mentiroso, al señalar que la construcción de la autopista norte sobre el humedad torca hace años, fue una de las causas principales de las inundaciones. Además, criticó la parte de acción del gobierno de Petro ante la crisis del abastecimiento de agua en la capital. Miguel Uribe argumentó que la única solución viable sería elevar la autopista para permitir la conexión del humedad torca y guaymaral, a medida que, según él, Petro impidió que por sus creencias medioambientales. Asimismo, cuestionó la falta de soluciones definitivas para la escasez de agua. Cuando alcalde desistió de hacer chingazados, y por eso en buena parte hoy está activo el racionamiento de agua. En ese sentido, Gustavo Petro le ha hecho daño a Bogotá, le está haciendo daño al país. Lo que Colombia necesita son soluciones y no discurso. El presidente Petro a responder a las acusaciones recurrió a su cuenta X, donde publicó un extenso mensaje en el que disminuyó las críticas de Uribe Turbay, y opreció su versión de los hechos. En su publicación, el primer mandatario recordó que fue el mismo senador que en 2013 logró hundir el Plan de Ordenamiento Territorial POT de Bogotá, el cual buscaba adaptar la ciudad al cambio climático al señalar que no existía tal crisis climática. Hoy deberían asumir su irresponsabilidad política, sentenció el presidente. Además, le recriminó por su postura frente a la concesión vial de la autopista norte, asegurando que como alcalde solicitó que se transformara el área crítica de inundación en un viaducto. Pero que su propuesta fue desestimada por el entonces ministro de Transporte, Germán Vargas Lleras. Solicite como alcalde que el área crítica por inundación del auto norte en el distrito se financiara con los recursos de la concesión vial, transformándola en un viaducto. Vargas Lleras hizo caso omiso. Se lee en el mensaje de Petro en X. En su mensaje, Petro también cuestionó las intenciones detrás de las propuestas de ensanchar la autopista norte sin modificarla para convertirla en un viaducto. Señaló que este tipo de obras, al no permitir un paso adecuado para el agua, solo contribuyen a agravar las inundaciones, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, especialmente los niños. Además, hizo un llamado a la responsabilidad política del Senado, advirtiendo que la pago por aumentar las ganancias de las concesiones viales sin tener en cuenta el bienestar público puede resultar fatal. Ponen en riesgo hasta la vida de sus propios hijos. Mi gobierno no va a permitir ese despropósito, sentenció Petro, al destacar que su administración no permitirá que se alterpongan los intereses económicos a la seguridad y el bienestar de los bogotanos. La publicación del presidente Petro genera una gran cantidad de reacciones, tanto positivas como negativas. Esto se debe a que cada vez que los dos personajes se enfrentan en redes sociales, los temas de discusión cambian constantemente entre los puntos de debate, se incluyen desde las llegadas tardías del presidente a sus reuniones oficiales, su silencio ante la situación en Venezuela, las reformas que propone, hasta cualquier acción realizada por su gobierno. ¡Suscríbete al canal!